El nombre de su EP, wey, Don't Smile At Me, tiene que ver con su personalidad. Sí, esa morra no sonríe. No le gusta sonreír. Dice que la hace sentir débil, pequeña y sin poder. Sí, mon. Entonces no le gusta sonreír. Entonces le puso Don't Smile At Me porque dice que a ella le molesta mucho que le sonrían. No por antipática, sino que porque, o sea, no. Bueno, pues sí, ¿verdad? Porque no le gusta sonreír. Sí, wey, o sea, me imagino que siente que si le sonrían a ella, ella tiene que sonreír de regreso y ella no quiere sonreír. Entonces dice que cuando alguien te sonríe, por cortesía, wey, pues sí. Y le cayó a toda madre la pandemia, wey, que trae el cubrebocas, wey. Ya no tiene que andar sonriendo o fingir sonrisas, pues. Sí, sí, pues es. Digo, o sea, no le gusta porque se siente que no tiene poder, se siente pequeña. Es una inseguridad que tiene, que es algo muy curioso porque como que esta morrita no sabe si es insegura o si es tiene mucha seguridad o es insegura y quiere demostrar que tiene seguridad. Es antisocial y antipática la morra, wey, punto. Ajá. Igual y sí, porque pues yo la veo con mucha seguridad en el escenario y en todos lados. Nomás no le gusta sonreír. Y eso yo se lo culpo a que haya estudiado en casa. O sea, como que a lo mejor no tuvo tantos, tantos social skills. Ajá. Sí. Sí, pues sí, socialmente, pues no. Porque te aseguro que a su carnalia, a sus papás sí le sonríe. Sonríe, Billy. Billy, sonríele a tu tía. Con el cojín en la cara. No. No. No, no, no.